En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Pavel Jarero Velásquez de Morena. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, en política la forma es fondo. Y los diputados del PRI y del PAN no entienden la nueva realidad que se vive en este momento en el país. Lo digo porque el mandato expresado en las urnas el primer domingo de julio es muy claro. La gente votó por el hartazgo de un sistema político que no ha estado a la altura de la exigencia de las ciudadanas y de los ciudadanos en este país. Es muy sencillo. Una crisis que alcanzó a todos. No solamente a la gente que tenía menos ingresos en este país. Pobreza, marginación en zonas urbanas y en zonas rurales. Y un enriquecimiento brutal. ¿Por qué hago este planteamiento? Por un asunto muy sencillo, compañeras y compañeros. El mandato popular se expresará en esta Cámara en una serie de iniciativas que tienen un objetivo muy claro en esta primer legislatura de la Cuarta Transformación de la República. Por eso la eliminación de fueros, para quitar privilegios y que no tengamos ciudadanos de primera y de segunda. Por eso la ley de austeridad republicana. Y por eso, aunque no les guste a muchos que están a la derecha, Viene la ley federal de remuneraciones. La ley federal de remuneraciones. Me gusta mucho que pongan atención. Pero miren, para terminar, es el tema de dignificar la política. Asuman ese compromiso y entiendan que esta fuerza mayoritaria producto de elecciones libres y democráticas tiene el compromiso con el pueblo de México y no vamos a fallarle a nuestros electores. Diputado Pavel Jarero, tiene una pregunta que le quiere hacer el diputado Jorge Espadas del PAN. ¿La acepta? Sí, tiene micrófono el diputado Espadas para formular una pregunta al orador. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al diputado orador por aceptar la pregunta. Muy simple. ¿Cuál es su opinión específica, puntual, de la reserva que hizo la diputada que le antecedió en el uso de la voz en relación a la repetición de un numeral en el Código Penal Federal? Muy sencillo, señor diputado Espadas, que aquí está, en la minuta que se ha presentado, en el numeral 3 del artículo 2. Y miren, no hay que serle tanto a loco. No es directorio porque ustedes, el PRI y el PAN, han manipulado las leyes en este país porque ustedes han estado al servicio de un sistema de corrupción en México. Así que, vamos a dar... Sí, compañeros. Porque lo que se está discutiendo en este país es una nueva moralidad de la vida pública y en ustedes está si deciden sumarse y ser parte de esta historia que está iniciando en este país. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Consulte a la Secretaría en votación económica.